Está pasando en este verano, mirá, nuboso y brumoso en Carlos Paz. Buen día, Pablo. No hay nadie, mirá. Hola, Lagi, ¿cómo están? Bien, bien. No hay nadie en la pileta, la garta. Claro. Hoy no hay nadie. Pero me parece que si sigue ajustándose así la humedad, me parece que en cualquier momento la pileta es una buena opción. Y sí. Si no llueva. Y sí, para pasar el frío. Lagi, a ver, tendría que haber arrancado felicitándome, ¿no? Porque el día lunes te dije que era muy posible que el puesto 1 y 2 quedara en Carlos Paz con datos a nivel nacional de la venta de entradas. Sí. Y finalmente ayer se comprobó que está primero Siddhartha y en segundo lugar Loco por Luisa. ¡Opa! Mirá vos. Muy bien. Superando, digamos, a todos a nivel nacional con una diferencia grande en cuanto al número, ¿no? De venta de entradas. A ver, ADEP, que es la cámara que lo nuclea, da datos por recaudación, ¿no? Sugar tiene una entrada mucho más cara, muy parecida a la de Siddhartha. Pero los chicos de Loco por Luisa vendieron aproximadamente más de unas 6.000 entradas y el resto estuvo en 4.000. Salvo el Mar del Plata, ¿no? Salvo la otra sorpresa, es el espectáculo de Nico Vázquez, que vendió 5.000 entradas. Se quiere decir que el tercer lugar quedó en Capital Federal. Ah, mirá vos, porque Nico está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires, sí señor. Así es. Y es por eso, digamos, que se quedó con el tercer lugar y obviamente primero a nivel en Buenos Aires, ¿no? Con la gente con las obras que están ahí en ese lugar. Que son muchas las que están ahí. Sí, sí. Muchas también en Buenos Aires, ¿no? Las que se quedaron. Pero bueno, lo concreto es que Loco por Luisa recuperó el segundo lugar. Y te diría que esta semana, por cómo viene, lo va a seguir manteniendo, porque también es un número muy alto lo que están teniendo también en la obra de Pedro Alfonso. Escuchame, Pablito. ¿Ya puede ser que hayan llegado a los 30.000 espectadores con Flavio Mendoza? Sí señor, Flavio llegó a los 30.000 espectadores, estuvimos con él, hablamos de eso. Y después, si querés, voy a contar algunos datos que tienen que ver con la posibilidad de que Flavio emigre de teatro. Ajá. Pero no a uno que esté actualmente en funcionamiento, sino que sería uno nuevo. Que, bueno, vemos la nota y me contás después de que se trata esto, porque una novedad. A ver. Sí señor. Bueno, la verdad que nos superaron los 30.000 espectadores. Sí, increíble. La verdad que nada, es un enorme, enorme orgullo, placer, emoción, todos juntos. La verdad que una temporada difícil, que la gente elija a Zidarta y me elija a mí ya el octavo año consecutivo es maravilloso. ¿Pensás adicionar a estos números realmente? Yo le tenía, siempre le tengo fe, viste, a mí cuando me preguntan siempre le tengo fe a la temporada y amo lo que hago, entonces le tengo como esa fe de que va a funcionar. Pero, viste, que cuando vas a venir a la temporada, todo el mundo hace toda una mala fama y una mala prensa de que va a estar mal, que la gente no tiene plata, entonces eso también acobarda, viste. Pero, nada, hoy con los resultados ya es como que, nada, me siento súper tranquilo y que va a funcionar muy bien la temporada. Bien, pensá que venían los productores este año a Carlos Paz, que otros años había mucha más obra, más de espectáculos. No, yo creo que la gente un poco se asustó. Los productores por ahí no quisieron arriesgar, viste. Saben que por ahí vienen numeritos fijos que son, por ejemplo, el que nosotros hacemos, Peter, entonces como que por ahí arriesgarse les daba miedo porque también es como... Yo creo que es la mala presa que siempre hacemos los argentinos. No, no tenemos que hacer eso, al contrario, tenemos que tirar todo para adelante. Ahora, muy bien el número, bolsillo lleno, pero el corazón, ¿qué pasa con eso? No, estoy con mi hijo, estoy feliz. Es una temporada donde estoy disfrutando mucho mi casa. Pero hablaste que cuando te estaban dando bolas, que tenías el corazón roto. Ah, bueno, pero esa es la chicana que llevamos para ver si cazas un hueso por ahí. Pero no, de verdad, y te digo de verdad, yo termino tan cansado porque yo ahora me voy a dormir, ¿no? Lo paso al nene conmigo y a las 7 de la mañana se me despierta. Yo me despierto, me levanto, que esto y aquello, y si no viene Tomaseli con notas, peor todavía. Así que estoy durmiendo siesta, lo que nunca hice, duermo siesta con el nene. ¿Sigue el proyecto del nuevo teatro? ¿Sigue en pie eso? Sí, estos productores siguen en pie con todo esto que quieren hacer. Pero nada, bueno, tenemos que hablar, vamos a hablar también con mis productores de acá a ver qué vamos a hacer. Bien, ¿en un año se puede hacer? Supuestamente dicen que sí, 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 como que se largaría ahora en marzo. ¿Un nuevo teatro acá en Carlos Paz? Se dijo eso, no está nada, viste, concreto, no hay una charla con letras. Hay uno que está a medio, a medio hacer, acá que he quedado, digamos, ahí donde es el pleno centro. No, porque tiene que ser más grande por lo que me dijeron, tiene que ser más grande. Creo que también ahí hubo otra idea de otro que ya está, que lo refaccionaron y lo mejorarían todavía. Eso me dijeron, pero nada, todavía nada, es todo visto así, hablado por arriba. Por ahora no, estamos en Siddhartha, el circo que está llegando todo ahora en estos días de Italia, y eso va a ser buenísimo, el circo de Anánima, así que eso es lo seguro, después los demás se van a enterar. Bueno, muy bien, ahí está. Me quedé con la intriga del nuevo teatro, ¿dónde? Mirá, ahora repasando y escuchando nuevamente la nota, me parece que apuntan al teatro del lago, ¿no? Porque si hay siquiera uno que lo refaccionaron, hizo uno un poquito más grande. Pero el... Parece que también reúne las condiciones, digamos, como para... Claro, pero el teatro del lago no tiene dueño. Claro, claro, bueno, pero tal vez, creo que este es el último verano de Pedro Alfonso, digamos, por lo menos el contrato le tenían ahí de Davope con ese teatro. Ah, ah, y qué... Porque, a ver, no, en un año no pueden hacer un teatro más grande, Lagui, que... Bueno, aunque en Luxor se hizo muy rápido. Se hizo rápido también, casi en un año, un año y Chirolitas. Sí, eso es cierto. Y hay un teatro que quedó a menacer en pleno centro y había, sí, un gran proyecto para hacer un gran complejo, ¿no? También en la zona del centro, en una esquina donde antes había unos jueguitos y quedó esa esquina totalmente vacía. No sé si se refiría a eso o qué. O también hay que tener en cuenta que en los últimos días, ¿te acordás de que no se llevaba bien, ¿no? Con sus productores, ¿no? Especialmente con Miguel Pardo. Y por ahí es un tirito, ¿no? Para este reaccionario de los muchachos. O Flavio habrá empezado a decidir, ¿no? O escuchar un poquito más a nuevos productores, que aparezcan. Sí, 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 sí. Bueno... Ahora que está atento, lo vamos a revisar al tema, Lagui. Bien, bárbaro. Bueno, hay que verlo. Se viene un nuevo teatro. Sí, dejame otra. Sí. Se viene Midachi el día 11, dos funciones, ahí en el Teatro de Luxor, ya arrancaron a la venta. Se viene Luis Salina, Lagui, esto se va a gustar. Uno y dos también de febrero, ¿no? Acá. Y se viene un gran desfile de la marca de ropa de Flavio Mendoza. Va a ser el domingo 17. Y atención, que podría estar desfilando Nicole Neumann, Pampita. Y había un tercer nombre que me tiraron, pero que no me voy a acordar ahora. Y que estaría Soledad cantando en el escenario todos los jardines municipales. Y Soledad estaría presentando su último material, su último disco. Y el gran desfile a cargo, digamos, de Flavio Mendoza presentando su marca aquí en Córdoba. Mirá vos, vos sabés que habló conmigo Flavio Mendoza si quería desfilar. Yo no puedo ese día. Ah, vos no podés justo ese día. No puedo ese día. No puedo ese día, pero con todo gusto. Tenés otro evento ese día. Tengo otro evento, sí. Pero bueno, de todas maneras, tengo una presencia. Ah, una presencia. Sí. Ah, bueno, qué lástima, porque sí, sé que estaban contando, digamos, con tu presencia. Ya lo voy a avisar. Guarda que si no venís, no sé si viene Pampita. Ah, bueno, ese sí, ese era un poco el condicionamiento. Bueno, ¿hay alguien que lo imita a Rodrigo? Sí, señor. Tenía que me llevar ahí de Buenos Aires. No, es Martín Bossi. Y me mandaron un pedacito del video, ¿no? De Martín imitando a Rodrigo. La nueva imitación que tiene con su nuevo espectáculo ahí en Calle Corrientes. A ver, a ver, ponelo, ponelo. Dale. No, 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 no Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Qué bueno que está, ¿no? La verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. Estuvo trabajando Martín en varias invitaciones. Dicen que es muy buena la invitación que hace Tato Gore, ¿no? Con toda la actualidad, digamos, de nuestro país. Que no pareciera, digamos, que fuera texto actual, pero sí, lamentablemente lo es. Qué barro. Qué gran artista Martín Bosín. Gran artista, gran artista. Gran artista. Bueno, ¿tenés algo más, Pablito? Se lo quieren llevar a Paco Macei a Dubái. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por? Sí, porque puede ser que un amigo de Flavio, que vive en Dubái, multimillonario, le gustó Paco Macei y lo invitó a irse para allá. Paco dijo que no conocía, que lo está evaluando, pero que no se iría solo, ¿no? Se iría acompañado de un amigo porque tiene miedo que lo cambien tal vez por algunos camellos. Sí, sí. Tiene que ir acompañado por las dudas. Sí, por favor. No, yo me contaron, ¿sabes por qué un datito? Sí. ¿Tiene miedo que lo corrobien? Claro. En una esquina de Carlos Paz, unos amigos se lo encontraron a Diego Reiton. Sí. Y le preguntaron qué estaba haciendo ahí, ¿no? Le dice, me enganché a alguien por Instagram, quedamos en encontrarnos en esta esquina y le dejaron un clavado. No, pero se levanta por... Bueno. Yo no sé si fue en serio, ¿no? Lo que le dijo a Diego, pero dice que después estos chicos se fueron, de ahí que lo conocen a Diego, y seguí esperando, ¿viste? Por las dudas. Por las dudas. No, no, no. Bueno, gracias Pablo. Un abrazo, vaquita. Vaquita, vaquita, estuvo ayer con Hernán Menoce. Sí. El jugador de Begrano que se fue, se va a España. Sí, sí, no. Vaquita, si lo hablás, está muy enojado con la dirigencia, ¿eh? Sí, está muy enojado porque, bueno, lo cortaron cuando falta tan poquito para reiniciar la competencia, teniendo en cuenta que fue titular los otros días frente a talleres. Y a las pocas horas lo cortaron y obviamente tuvo que acordar con la dirigencia la rescisión del contrato, ¿no? Está bien. Sí, sí, estoy bastante enojado con el mutuo. Bien. Bueno, muy bien. Gracias Pablo. Un abrazo. Bueno, chau, hasta luego, chau, hasta luego.